Hoy les mostraré muchas, 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 muchas cosas de zombie infecto. Empecemos. Acá tenemos a Rhyballs en peluche. Así es por atrás. Mostrando esos calzones. Y venía con esta carta para jugar a zombie al IBE. Y venía en una cárcel. Ahora tengo las cartas. Esta es de aloe. Tengo a la de zombie. Tengo a la de Rocky. Tengo a la de Jaime Bone. Tengo a la de Rhyballs. Tengo a la de Wolfgang. Y tengo a la de Bueblon. Ahora les muestro los juguetes. Acá tenemos a Jaime Bone. Acá tenemos a Rocky. Acá tenemos a Bueblon. Cocapita. Cocapita. A Loe. A Zombies. A Wolfgang. Y a Rhyballs. Y ahora les voy a mostrar el juego. Miren. Voy a empezar. Voy a empezar. Tengo a la de Bueblon. Tengo a la de Bueblon. Tengo a la de Bueblon.